Bueno, nos lanzamos a esta aventura. Bueno, adelante. Jóvenes, como colectiva, como grupa, tenemos todavía poquito para contar, así que va a ser realmente breve. Nosotras somos todas mujeres que nos venimos conociendo desde distintos espacios de trabajo, de militancia, de amistades. Tenemos recorridos diversos, pero recorriendo los feminismos de alguna manera. Lo que nos puso en común es un poco el deseo de pensar los feminismos, y lo pensamos justamente en plural. Para tensionar, para hacernos algunas preguntas, para interrogarnos sobre el movimiento feminista o sobre los movimientos feministas. Pensamos que es un movimiento plural y múltiple, entonces también hay algo ahí que nos hermanaba un poco de la incomodidad de pensar como las consignas consagradas, como los eslóganes que se sostienen. Y un poco, a partir también de nuestras experiencias concretas, estamos convencidas de que los feminismos no se pueden caer en una simplificación ni identitaria, ni conceptual, ni ideológica. Un poco justamente por nuestra experiencia de ir poniendo el cuerpo en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de inserción. Nos juntamos y un poco el punto de partida fue la circulación de los libros, decimos feministas, de red editorial, y que a partir de ellos hicimos como una lectura cruzada y una puesta en común. Esos fueron los primeros títulos que dispararon nuestros temas de debate, que son los que les compartimos, algunos de ellos. Trabajamos ahí, Laura, sobre tu libro, sobre el libro que también se publicó de Diana Mafía, de Marta Lamas, de Emma Goldman, un libro de mujeres colectivas donde agrupa distintas entrevistas sobre distintas colectivas, y sobre algunos ensayos que están dentro de un libro que se llama Disparen contra Marx, de las compañeras Silvia Federici, Ana Curcio y Patricia Laterra. Y a partir de ahí fuimos compartiendo algunas reflexiones, incomodidades, y las atravesamos, como decía, con nuestra propia experiencia, a partir de justamente esos espacios donde se nos hacen carne, esos problemas que nos proponen estos libros. Entonces, un poco lo que nos unió fue, a partir de estas lecturas, la propuesta reeditorial de generar un espacio de deformación feminista, de poner en tensión justamente estos conceptos, estas ideas, estas nociones. Digamos, un poco, a mí me gustaría compartir algunos de los temas, que fuimos un poco ahí entretejiendo entre todas, entramando un poco ahí los interrogantes que nos veníamos haciendo, y en particular uno de los temas que más nos dio debate, que más nos hizo repensar algunas cuestiones, tenía que ver con el tema de violencias de género, que, digamos, nos hizo pensar como tres grandes grupos de interrogantes, más que nada pensando la categoría de víctima, y también los tipos de intervenciones que se pueden hacer en torno a las violencias, y también debates sobre el punitivismo, que, bueno, nos llevó también ahí unas ricas preguntas que nos fuimos haciendo. En términos de la categoría de víctima, nos empezamos a hacer diferentes preguntas sobre las significaciones conceptuales que tenía, empezamos a ver, digamos, que era distinto pensar la idea de una mujer en situación de violencia, una mujer víctima, una mujer sobreviviente, empezamos a ver que estos sentidos, digamos, tenían como algunas ideas, digamos, que se podían abrochar, algunos sentidos que se podían abrochar, tanto jurídicos, sociales, políticos, y también, digamos, que invisibilizaba otros aspectos, ¿no? Y preguntarnos un poco, en estas categorías de víctimas, cuál era el impacto que tenía también en las sujetas que eran enunciadas como víctimas, un poco ese debate en términos de cómo afectaba la producción de subjetividad, cómo afectaba o cómo, digamos, se interrelacionaba con la idea de identidad, ¿no? Esta idea de víctima como algo movible, como algo estanco, como algo que aparece y desaparece. Y también, como colectivo de mujeres, nos fuimos preguntando, digamos, si como sujetas entramadas en este sistema heteropatriarcal, hay algo, digamos, de esta estructura de víctima que nos estructura, ¿no? Nos emana en relación con otras mujeres o no, digamos, ¿no? Cuando las mujeres comenzamos o no a ser víctimas de género, ¿no? Empezamos como ahí a repreguntarnos estas ideas. Y algo que agrego también, porque esto también podría, nos puede llevar como a otros interrogantes, también en términos a los varones que ejercen violencia, ¿no? Estos términos de cómo se enuncian también, antes se hablaba de varones golpeadores, después se habló de varones que ejercen violencia, después varones en situación que ejercen violencia, digamos. Cómo esos enunciados, de alguna manera, van cerrando algunos sentidos, y cuáles dejan abiertos, digamos, ¿no? Esto como, por un lado, digamos, en términos de las categorías, ¿no? Para repensarlas. Pero también nos hizo pensar las intervenciones, los tipos de intervenciones que se desprenden, ¿no? De estas categorías de enunciación. Más que nada, como esta idea de universalizar la categoría de víctima, pero también universalizar la intervención. Y acá se nos vino, más que nada, con la variable de los territorios. Más que nada, por nuestras experiencias en territorios, en diferentes espacios sociales. Bueno, empezamos a pensar, ¿no? Cómo es esta idea de la intervención, teniendo en cuenta las territorialidades y los aspectos socioculturales que aparecen en la diversidad de todos los espacios sociales. En particular, porque desde el Estado, digamos, lo que vemos es que la respuesta directa para la solución de una situación de violencia es la denuncia, ¿no? Con todas las medidas de protección que eso implica. Perimetral, botón antipánico, no sé, alimentos provisorios, exclusión del hogar. Y entonces nos empezamos a preguntar si en todos los territorios eso, ¿no? Y con todas las víctimas funciona de la misma manera. Y un poco, quizás, bueno, lo que a mí me trae, en términos de comunidades rurales, ¿no? Cuando uno piensa una sujeta rural, ¿no? En un paraje de una provincia, en donde ya tiene obstaculizado quizás el vínculo con el sistema jurídico, la denuncia como salida, bueno, se aparece como algo de lo inviable, ¿no? Aparece como sentidos que no se pueden sostener, y medidas que en realidad también son insostenibles. Pensar una perimetral en un ámbito rural se vuelve un poco inviable. Entonces, un poco también pensando como en estas variables, digamos, dijimos, bueno, ¿cuáles son otros tipos de intervenciones? ¿Cuáles son otros tipos de organizaciones que se puede dar para las respuestas en la violencia, no? Y que la idea, poder pensar, no universalizar ni los conceptos, ¿no? Ni homogenizar las intervenciones, sino también pensar qué pasa con las mujeres en los territorios, ¿no? Para no extrapolar, ¿no? De un lado a otro en los espacios sociales. Eso más que nada en términos de estos dos grandes ejes de identidad y de intervención. Y bueno, después de punitivismo también empezó a surgir diversos debates que, no sé si alguna quiere compartir las cosas que fuimos conversando un poco en esos puntos. Por ahí, para tratar de enganchar, con algo de lo que traía Sabri recién, que me parece que así fue como lo estábamos pensando cuando hablábamos de estas respuestas más estándar, por ejemplo, para abordar las violencias machistas y atravesadas también por algunas inserciones nuestras en espacios estatales, veíamos eso, ¿no? La respuesta que es lo que bien contabas vos, Sabri, la respuesta más judicializada o la respuesta más punitivista, prácticamente las herramientas que encontramos desde las oficinas, los programas que responden a violencias machistas estatales van por esa vía, por la medida cautelar, por la denuncia, por el refugio, o aislar a la mujer y la respuesta punitiva para el varón. Hoy se está hablando un poco más, quizás resuena, de ampliar los programas para varones o el laburo con varones, pero, digamos, sin desconocer igual la lucha que ha significado esas oficinas estatales desde, esto ustedes lo deben conocer mucho mejor que nosotras, pero desde los reclamos, desde feminismos, ¿no? O desde feministas. Pero la respuesta que queda siempre corta de parte del Estado y que va, nos parece mucho por esa vía. Y más allá de lo que los equipos de laburo, esos equipos se puedan proponer para el acompañamiento de las mujeres, digo, la propuesta estatal es bastante judicial, bastante punitiva, bien por el lado de derechos y punitismos, por un lado. Pero después por el otro nosotros veíamos que había otras respuestas, se construían otros modos de abordar violencias en los territorios, desde organizaciones, desde movimientos sociales, desde los distintos otros espacios que transitamos, entonces ahí también nos preguntamos, volvíamos un poco a la pregunta por el feminismo, por los feminismos, por si hay una identidad del movimiento feminista, digamos, porque en esa masividad que resulta en los últimos años también del movimiento feminista, en los movimientos, digamos, seguramente hay un núcleo ahí de potencia en común que vale todavía seguir pensando mucho, y a la vez hay un montón de diferencias que también vale reconocer. Me pareció muy interesante todas las cosas que fueron mandando de movimiento plural y múltiple. Y la idea de, puede, o sea, todavía, decías vos Janina, todavía vale la pena, como si fuera casi un final, ¿no? O una puesta en duda de esta potencia, como si algo de lo diverso y múltiple realmente no es fácil. Entonces aparece, por lo menos en lo que dijeron hasta ahora, si no entendí mal. De un lado el Estado, ¿no? Con sus propuestas judicializantes y punitivistas, y del otro lado los territorios. Pero yo pensé que esa división está dentro de los feminismos. O sea, dentro del feminismo o de los feminismos hay muchísimas posturas que son punitivistas, denuncistas, universalizantes, judicializantes, y que no sueltan las consignas consagradas. Entonces me parece que acá, digamos, con la masivización del feminismo y con la... Digamos, si antes era un problema decirse feminista, ahora, digamos, hay feministas que están contra el aborto. Lo cual, para mí, no es una hipocresía. O sea, me parece que se trata de escuchar también. O sea, puede ser una hipocresía, pues no serlo. Entonces, me parece que acá la deformación tiene costos, ¿no? Me pareció muy interesante la propuesta de deformación, pero tiene costos, y tiene costos de que no es que somos todas contra el patriarcado, porque nosotras también somos patriarcales. O sea, ¿dónde está lo no patriarcal? En un futuro que tal vez venga, tal vez no. Pero no es que ser feminista nos libera, digamos, de ser patriarcales, o de estar queriendo la consagración, ¿no? Porque las consignas consagradas, creo que pensando que es muy interesante cómo la categoría víctima, o la víctima esencializada, promueve y propicia ciertos modos de encarar políticas públicas y también cómo escuchar a mujeres que fueron víctimas de una violencia. También es cierto que es un problema el que esa categoría de víctima quede fuera, parece que hoy está la categoría de víctima y la opresión no aparece por ningún lado, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo se pasó de la opresión de las mujeres a la esencialización de las víctimas. Y creo que ahí, algo que hablamos muchas veces con Inés a los años, es que una cosa es ser víctima por esencia, ¿no? Como casi una promoción a un título o una pertenencia. Y otra cosa es ser víctima de un asalto, ser víctima de un atraco, ser víctima de una violación. Y ahí creo que hay algo que es muy importante, que es escuchar, por un lado, que las experiencias no son todas iguales. Y hay mujeres que son víctimas de violencia y salen fortalecidas porque hicieron cosas que no se esperaban y sacaron algo de sí mismas o de lo que escucharon, de experiencias o de lo que tuvieron después, que salen fortalecidas y otras que salen debilitadas. Bueno, y hay muchísimas diferencias. Entonces, creo que ahí también cómo propiciar nuevas significaciones, que no siempre pasa lo mismo, ¿no? Y cómo intervenir en esa dirección también. No sé si vos, Inés, querías decir... Una cosita más, decía que hay algo lúdico, o sea, yo extraño algo lúdico, algo más juguetón, en lo que serían las... digamos, cómo encarar, pero eso tiene costos. Eso quiere decir, ¿no? Me parece que salirse de las consignas consagradas y la deformación, digamos, tiene algo de injusticia que hay que bancarcelar, de una alegría que no cae bien porque habría que estar llorando porque somos víctimas. Digo, hay formas sociales que tienen peor prensa hoy. Y bueno, me parece que eso forma parte también de lo que tenemos que pensar, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en la expresión violencia machista, ¿no? Y me sonaba un poco como que es algo que está fuera de nosotras. Una entidad que tendría que ver, bueno, con los varones, los varones patriarcales, pero de la cual nosotras estaríamos exentas. Y me parece que eso... Creo que ese es uno de los puntos más difíciles de ir procesando, ¿no? Es decir, darse cuenta de qué manera una misma está imbuida de esos mismos valores y a veces, digamos, hasta, no sé, los acepta... Creo que no tenemos mucha conciencia. No hemos hecho suficiente reflexión en relación a eso, de qué manera nuestra propia violencia, porque las mujeres somos violentas también. Es decir, ¿cuáles son las formas que asume esa violencia? ¿Cuáles son los efectos que tiene? ¿De qué manera se articulan con las violencias de los varones? ¿Son distintas? O sea, ¿tienen herramientas diferentes? ¿Se proponen cosas distintas? ¿De qué se trata nuestra propia violencia, no? Me parece que eso también es un territorio, como decía, a la hora de esos que tienen muy mala prensa. ¿Por qué? Porque con esta cuestión de la esencialización de las víctimas y de colocarnos a las mujeres en una postura de víctima, ¿no? De la cual no podríamos salir porque todo el aparato, el imaginario, el aparato ideológico, el aparato político, el lenguaje, la gestualidad, todo nos tiene atrapadas. Pero resulta que nos tiene atrapadas, pero nosotras somos eso. Sí. Sí. Entonces hay que empezar a mirar, ¿no? De qué se trata eso. Quizás también otra de las derivas que me parece que está bueno tener presentes, que no, digamos, no hablar solo de mujeres, sino que también hablamos como de otras identidades, sexuales, sexogénero, como también víctimas, entre comillas, en los términos de los estados liberales, también de distintos tipos de opresiones, de violencias. Está buenísimo lo que traía Laura en relación a cómo se pasa de la categoría de opresión a la categoría de violencia y qué se gana y qué se pierde, ¿no? Qué se potencia y qué se resigna cuando se cambia de categoría. No es sin algo de eso. Y por otro lado, en términos de lo múltiple, de los feminismos, pensaba qué interpelaciones podemos encarnar en relación a los feminismos, a las distintas posturas, a las distintas posiciones, más allá y más acá de los estados liberales, como esta categoría de víctima. ¿En relación a qué se es víctima? ¿Se es víctima solo en relación a un victimario? ¿O se arma esta construcción que no deja de ser otra vez un binomio entre una cosa y otra? Y justamente hay feminismos en los que queremos interpelar otros grises, otros intersticios, otras identidades. Y ahí también esto, como cuestionar un poco la política de la identidad, y la víctima no es una identidad más dentro de las múltiples identidades que podemos generar. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser víctima? ¿Qué es ser no binarie? ¿Qué es ser trans? Como un montón de categorías que también tienen sus potencias y también tienen sus limitaciones. Como preguntas nomás. Yo quería sumar a eso como para contarte un poco también, Laura, que creo que el lugar este que decía Belén al principio es donde estamos pensando, es un poco la incomodidad. Digo, no hay un esencialismo feminista que instituya, sino justamente las fracturas o los movimientos diversos que encontramos adentro del propio movimiento feminista, como vos trajiste esto, por ejemplo, que me parece clave para pensarnos, de hay feministas pro-aborto. No digo, por más que a una le pueda estallar la cabeza, hay movimientos feministas pro-aborto. Entonces, pensamos... Pero... anti-aborto. Pro-vida. Anti-aborto. Pro-vida. No lo podés aceptar. No lo podés aceptar. Está muy bien. Está buena. Bueno. Bueno, pero en ese sentido, ¿no? Claro, casi que no lo puedo decir, pero en un mismo pro-vida, me parece muy interesante dos cosas que quiero rescatar de esto que también recién traía Inés. Las autoras que estamos trabajando, más allá de tu libro, por ejemplo, no sé, el de Emma Goldman, que trabaja la tragedia de la emancipación femenina y plantea la mujer patriarcal, la categoría de mujer patriarcal, es muy interesante también para pensar el propio despliegue del movimiento, digamos. Seguro. Por ejemplo, no sé, el otro día se nos dio, te cuento como un debate interno, que se nos dio en función de, después de haber escuchado largas horas de debate sobre el aborto, como en la cámara, ¿no? Ah, por lo menos a mí me parecía tan incómodo los argumentos pro-vida como los pro-aborto. Como muchas de las argumentaciones a favor de la interrupción voluntaria del embarazo eran argumentaciones que no se sostienen desde un enfoque feminista en sentido amplio. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos en tu libro, la relación que hay entre la vida y la muerte, la reproducción y la sexualidad, y cómo de alguna manera esto que vos traés como de poder pensar, no sé, me parece que recién Fer iba un poco hacia ese lugar, ¿no? ¿Por qué el punitivismo cae tan fuerte sobre el aborto y no lo cae, por ejemplo, sobre la concepción, la fertilización asistida, por ejemplo? ¿A qué llamas punitivismo? ¿La prohibición, la condena jurídica? La condena social, jurídica, o sea, cómo cuando de alguna manera, digamos, necesitamos años de lucha y de composición política para poder argumentar incluso la necesidad del aborto, como vos bien traés la historización, ¿no? del aborto en tu libro, que de alguna manera la anticoncepción fue más prohibida que el aborto históricamente, ¿no? Entonces, como todavía estamos en la discusión, pero esa discusión yo siento que sigue de alguna manera, y es lo que discutimos nosotros como grupa, sigue de alguna manera mezclando conceptos filosóficos, científicos, religiosos, biológicos, moral y ética parece que es lo mismo, entonces, cómo incluso el debate sobre el aborto en lugar de que quizás en otra ola antigua fue algo unificador, ¿no? o identitario de un movimiento, hoy en día muestra al interior del movimiento las propias fracturas, las propias divergencias, entonces, nos preguntamos más o esto, nos hacemos las preguntas, digo, frente a una incomodidad de un feminismo que pretende embanderarse, encolumnarse, marchar de forma rígida y con un posicionamiento jerárquico, ¿no? Como cuáles son las relaciones de poder que se juegan hoy adentro del feminismo. Y a la vez, esto que vos decías, Inés, que me parece fundamental también pensarlo, que es, o sea, no solo la categoría de víctima esencialista, creo que le dijiste vos, Laura, como esa víctima estructural, como soy parte del sistema y por ende ya soy víctima de hecho, o víctima de algo concreto, ¿no? De una situación de abuso. Entonces, una cosa es pensarnos al nivel de las estructuras, ¿no? Y otra es ver de qué forma, queriendo generar aperturas o nuevas preguntas, nuevos espacios de reflexión, volvemos a repetir las mismas lógicas de opresión, las mismas lógicas entre nosotras, nosotres y nosotros, ¿no? Digo, un tema que nosotras también discutimos mucho, por ejemplo, es qué pasa con el masculino, si marchar con el chongo, el amigo, el compañero, el cos, o sea, cómo el feminismo en este último tiempo en los espacios de masividad, digamos, que alcanzó, también se estereotipó o se codificó de un modo que a veces obtura más que abrir, ¿no? el debate. Esa es como un poco por lo menos las dinámicas que van teniendo nuestras discusiones, que son al interior de la incomodidad. Eso quería contarles. Y es un punto de partida que toda la propuesta que están haciendo es desde la incomodidad, ¿no? Y que, y que, bueno, el punteo que mandaron es incómodo, también es incómodo para mí, porque yo no tengo las respuestas, porque, vamos, también estoy incómoda, también me choco contra la pared, también a veces me harto, o sea, y también me alegro, a veces, por ejemplo, ahora, ¿no? de compartir incomodidades que no nos paralizan, porque creo que lo grosso es que son incomodidades que nos hacen activar, inventar acciones y otros modos de lazos y otros modos de intervenir, ¿no? que no es una incomodidad que paraliza. Entonces, hay varias cositas que fui anotando, una que me quedó del principio que dijo Belén, que decía, el feminismo no puede caer en simplificaciones, ¿no? Porque nosotros tenemos la experiencia de poner en cuerpo. Bueno, lo dijo después porque dije, yo quiero saber, me pareció muy interesante que la experiencia de poner en cuerpo te sustraiga de la simplificación. Sin embargo, sabemos que hay montones de simplificaciones por todos lados, incluso, a veces, de gente que pone el cuerpo. Entonces, creo que no estamos liberadas de las simplificaciones por poner el cuerpo. Igual me interesa saber cuáles son esos poner el cuerpo, pero también digo, salir de este supuesto optimista de que no podemos caer en simplificaciones porque estamos comprometidas, porque siempre se pueden caer en simplificaciones, siempre podemos estar peor. O sea, pensemos en la ley de Murphy y el optimismo es como para, es una delegación en alguien que nos va a salvar, ¿no? Bueno, y me quedé con lo que dijo Fer del binomio, ¿no? Y me parece interesante romper ese binomio, ¿no? Víctima-victimario. O sea, pienso que, me acuerdo una cosa que cuando laburamos con Inés, como 30 años sobre una investigación sobre violación sexual, la mina Catherine McKinnon decía ¿qué pasa cuando hay, digamos, lo que para una mujer es una violación sexual? El hombre cuenta una cita y la mujer cuenta un ataque sexual. Y me parece que eso es muy importante. Entonces, si estamos todo el tiempo esperando el reconocimiento del par víctima-victimario, o sea, vemos un victimario, o sea, vemos una víctima y buscamos un victimario. Pero también vemos un victimario y buscamos una víctima. Entonces, ahí nosotras estamos construyendo la víctima. Cuando por ahí hay un victimario que no encontró una víctima estructurada como tal, quiero decir, ¿no? Y es muy interesante ese desencuentro. Entonces, yo creo que una, digamos, la apuesta es apostar al desencuentro, no al reconocimiento. porque no nos interesa ese reconocimiento, porque yo diría, ¿quién tiene el poder de reconocer? Si el Estado o los varones se reconocen como victimarios, entonces, tienen el poder de reconocernos. Yo rechazo ese poder. Entonces, yo digo, no, yo no quiero que me reconozcan. Quiero, en todo caso, dejar de ser víctima, aprender a defenderme, o significarlo de otra manera, y también se puede, digamos, resignificar y hacer otra cosa incluso con lo que es el victimario. Y me parece que a mí este corte, ¿no? Sería como cortar un diálogo represivo, cortar este lugar de roles, de parteners, donde, si hay alguien que es un victimario, un hijo de puta, un turro, un machista, nosotros tenemos que ocupar el lugar para acusarlo, para acusarlo mejor, tenemos que llenar el lugar vacío. Y creo que eso es una parte de lo que sucede en el tramado imaginario, que es para lograr acusar la opresión machista, la opresión sexista, tenemos que ocupar el lugar correspondiente para confirmar que existe, como si nuestro sufrimiento certificara la vileza, la brutalidad, la maldad, la opresión, ¿no? Entonces tenemos que jugar ese rol y eso no, así no se cambian las cosas, así estamos precisamente llenando los lugares adecuados. Y que ellos con el tema del aborto que lo trajeron, se pone, bueno, para mostrar lo malo que es prohibir el aborto, se dice que nosotras si el aborto está prohibido nos volvemos locas, nos suicidamos, o sea, se propone que todo aborto es terapéutico para que la ley, como el aborto terapéutico está permitido, para decir que ya hay que convencer a los médicos y a los servicios de salud que por el código penal que tenemos todo aborto es posible porque si no la mujer tiene dañada su salud psíquica, porque no pudo tener un hijo por esto, no puede en este momento, o es pobre, no le hacemos ningún bien a las mujeres con eso, porque si todo aborto es terapéutico, todas las mujeres que abortan están enfermas, están enfermadas para hacer un servicio a la prohibición que las pone, para oponernos a la prohibición tenemos que decir que si no nos morimos, y yo no me muero, o sea, y no me suicido, además del aborto clandestino, pero me parece que esa especularidad forma parte de todo un entramado político no solo del feminista, y aún el feminismo creo que eso es más íntimo, está más encarnado, pero yo creo que hay algo muy grosso para pensar desde el feminismo de la identidad, que es que pasa con la masivización, o sea, el marxismo, el socialismo, y bueno, el peronismo, ¿no? también, digo, está claro que las luchas a muerte son adentro, o sea, ya no se puede pensar el feminismo como si fuera un movimiento outsider, porque ahora, digamos, ¿a qué llamamos? que no tenemos el feministómetro, ¿no? O sea, feminista es todo aquella que se pronuncia aquel que se pronuncia feminista, y sí, yo no me voy a poner a decir que sí o que no, pero está claro que el feminismo, la idea del feminismo, como decía, algo se pierde, algo se gana, bueno, sí, o sea, se reconfigura, yo creo que no hay progreso, o sea, que las cosas se reconfiguran, entonces hay que ver en qué nueva configuración estamos. Sí, escuchándolas, escuchándote Laura y compas, pensaba en estas nuevas formas de resignificar y de llamar, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo, que no es lo mismo hablar de aborto, y en relación a eso, pensaba en las buenas malas víctimas que en su momento se ha hablado sobre este tema, ¿no? Otra vez, no para polarizar, pero sí para pensar en clave de esto que traían antes, ¿no? Sobre la reproducción de la vida, sobre la producción, sobre traía antes la reproducción, los métodos anticonceptivos, y cómo nombramos y vamos pensando algunas instancias que nos son incómodas y que deben ser incómodas para poder trascender algo de lo conocido y de los eslóganes y de las banderas ya armadas, ¿no? Que a veces cualquiera puede agarrar y adoptar eso y seguir en función de ese camino. Bueno, ¿cómo hacernos algunas preguntas para corrernos un poco de esos límites que a veces nos achican el camino, ¿no? Y estos sismos me parece que es muy importante poder pensarlo, por eso hablamos de feminismos en plural, venimos, digamos, con distintas experiencias militantes de algunos feminismos populares, de coloniales y para poder pensar en los feminismos de ecofeminismos, transfeminismos, los feminismos comunitarios, me parece que es muy interesante el encuentro ahí, los aportes que trae cada uno de estos feminismos para pensar ahí las diferencias y bancarnos las diferencias, me parece que la construcción masiva es interesante porque permite, digamos, algunas reivindicaciones, salir a la calle, dar discusiones, pero al mismo tiempo corremos este riesgo de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y cómo se auto-percibe y se denomina cada cual como una feminista que está en contra del aborto. Pensemos, la prostitución, el tema de la prostitución estaba partiendo al feminismo en un lugar, o sea, digo, me parece que ese es un debate que realmente pone en juego muchísimas cosas que no tenemos ni pensadas ni queremos pensar, o sea, que son, que son para decir, digo, que generan no desacuerdos, sino una falta de afinidad tan grande que rompe cualquier mancomunación de luchas, no de búsqueda de leyes, pero sí de decir esta es mi compañera, y la verdad que no, hay muchas feministas que no son mis compañeras, porque quieren un mundo que consagre prácticas, valores, que para mí son lo que nos oprime, no solo desde el punto de vista feminista. Entonces, me parece que ahí, realmente me parece que el tema del aborto es muy groso, pero hay otros temas que están casi rompiendo agrupaciones feministas como el tema de la prostitución, y que pone en juego la temporalidad, porque es lo que queremos para ahora o para el futuro, y parece que eso no existe, hay una especie de abolición del tiempo, porque es como lo que yo quiero para el futuro lo tengo que poner ya, porque este es mi principio hoy, y creo que es interesante pensar esto de la temporalidad, como algo en lo que estamos en la vida en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, Laura, yo hace unos años investigo el tema de la ciclicidad menstrual y la vinculación de la resistencia política de la elección del poder sangrar, ¿viste? Porque ya en relación a la industria farmacopornográfica, digamos, o la industrialización, hormonización, medicalización de los cuerpos, ya hoy menstruar es prácticamente una elección, porque, digamos... No sabía, yo me enteré por lo que mandaron, pero contá, contá, porque me pareció súper interesante. En realidad me hiciste acordar por esto del tiempo, ¿no? Cómo hoy, viste, no sé, hoy el tema de la gestión menstrual, hay siete proyectos nacionales de ley, está haciendo, como viste, una especie de trending topic del feminismo, ya está ahí por salir el aborto, entonces, ¿de qué vamos a discutir y de qué vamos a hablar? Hay un plan nacional por surgir, donde ese plan nacional, o sea, nada, ese es un plan con un fuerte contenido, digamos, de equidad, donde la menstruación generaría desigualdad social, entonces, la accesibilidad a los productos de gestión, que tiene, digamos, completo sentido desde una arista, pero, este tipo de temas, ¿no? Que son como estos que trabajás vos en tu libro, ¿no? La concepción, la anticoncepción, como hay algo del orden del límite entre el ciclo de la vida y la muerte, que esto que decía recién Dani, que a nosotras nos viene mucho con los ecofeminismos, ¿no? Como una cosa es que el Estado nos reconozca el derecho a, que todavía bien no sabemos qué, porque como sociedad, un plan nacional de gestión menstrual sustentable, por ejemplo, si no tenemos las herramientas colectivas, digamos, para pensar qué está solucionando eso, digo, ¿cuál es el problema que estamos teniendo y que hay una política pública que está pretendiendo resolver? Es medio como el aborto, ¿viste? Como discutí el aborto en otro momento donde ni siquiera éramos sujetos de palabra. Entonces, me parece que ahí hay un desfasaje temporal, o por lo menos preguntas que hacernos al respecto en relación a esto, no sé si estoy diciendo clara, una cosa es la regulación estatal de determinadas políticas públicas, y otra cosa es el entramado social, político, de la vida en un sentido más amplio, una trama donde ahí pueden convivir, que de hecho lo hacen, estas diversidades o estas diferencias. no, me vino esto del tiempo, ¿no? O sea, lo hemos compartido como que es algo medio desfasado, pero no en un mal sentido, ni un buen sentido, sino simplemente como estamos así en la agenda, y es como si todo el tiempo tuviéramos que estar discutiendo cuestiones que estén de moda, por hacer una simplificación, hacer una simplificación que... No, está bien, sí, yo creo que, digo, creo que el aborto, todas las mujeres siempre supieron lo que eran, no hay que ser, siempre fuimos sujetos de palabra en ese sentido, aunque no lo hayamos sido para el Estado, o sea, a mí me parece que es un problema suponer que si no teníamos derechos no teníamos palabra, para algún lugar de nuestros en tantos reconocidas, ¿no? Y la verdad que no, y yo no puedo asegurar que la vida de las mujeres hoy con derechos es para todas mejor que la vida de las mujeres cuando tenían menos derechos, otro tipo de vida que tal vez derechos había para pocos, digo, pienso decirlo en el siglo X, en el siglo V, y no sé si vivían peor, depende quién, depende cuál, o sea, me parece que acá se está tocando el tema del progreso, y el progreso es la gran ilusión, digamos, que llevó también a los campos de concentración, o sea, la que justifica, digamos, todo este avance. Entonces, yo creo que lo del aborto es algo que en cualquier momento de la historia cualquier mujer podía entender, y a cualquier mujer la podía contener y podía decir algo de su experiencia. Respecto a la menstruación, no sé, porque me acabo de enterar que hay planes nacionales para gestionarla, y a mí nunca me molestó, demasiado, digo, y me parece, o sea, quiero saber más, pero me parece que no es lo mismo que el aborto, digo, no lo quiero poner precisamente como temas de agenda, me parece que hay una diferencia enorme, como había una diferencia enorme con el tema del divorcio, bueno, primero está el divorcio, después está el aborto, no, porque el divorcio, o incluso el matrimonio igualitario, es un asunto de leyes, yo no me puedo divorciar si no existe la ley, yo no me puedo casar si no existe la ley, pero yo puedo abortar aunque no exista la ley, y eso es una diferencia radical, porque ahí yo no solo tengo el derecho, tengo el poder, entonces, es un poder que a veces me va en contra, porque está ligado el poder de abortar al poder de gestar, y después una condena un don, pero bueno, no es comparable, o sea, no, esto tiene que ver con este juridicismo, pensamos que se pueden equiparar cualquier cosa que accede al derecho, y la verdad que no, o sea, hay cosas que se convierten en derechos, pero vienen a legitimar poderes, y hay otras cosas que vienen a legitimar otras cosas o que vienen de arriba, ¿no? Entonces, me parece que no, no tiene que ver con un tema del tiempo, sino, no sé con qué, porque no conozco el tema del plan nacional menstrual, pero me pareció muy interesante, y creo que sí hay algo de las modas, ayer me contaron algo tremendo, que es que en Santa Fe ya tiene media sanción una ley para, se llama que los autistas, los niños autistas, se llamaría de pulseras azules, salgan con una pulsera azul que diga soy autista, llame al 911, como si fueran huérfanos, en vez de llamar a mi mamá, no digo en tal lugar, tal celular, bueno, y entonces ahí, o sea, pensar qué está pasando ahí, ¿no? O sea, convertir en ley, una ley que no tiene ningún sentido, porque si cualquiera encuentra un chico en la calle, por ahí, lo que hace es activar una red, decir, ¿dónde vivís? algún vecino no lo conoce, o sea, se desactiva una red social delegando en el Estado, y además es un mamarracho, ¿no? Pero, pero, probablemente pueda tener efectos desastrosos de que habrá padres que se quieren sacar de encima a los chicos, sin saberlo muy bien, habrá otros que van a depositar en el Estado, ah, bueno, si sale de casa, vuelve, porque lo trae la policía, la policía para un autista, digamos que no es la mejor experiencia, digo, pero hay como, y el autismo está de moda, por eso me acordé, entonces inventemos una ley, ¿no? O sea, una diputada pedorra dice, el autismo está de moda, pongo una ley porque tengo una amiga madre de autista. Ahí, Laura, conecto esto último que estás diciendo con el comentario anterior que habías hecho, me parece con esto que decías sobre las diferencias entre ley, derecho y poder, es ahí donde se juega el peligro de la simplificación de la mirada. Entonces, cuando se lucha a nivel masivo por determinada ley, más allá de que políticamente podamos entender la fuerza que adquiere en determinado contexto social y político, poner todas las fichas en ese instrumento, es el peligro de perdernos, digamos, de toda esa multiplicidad de cosas que están atravesando y que haya una ley que garantice determinado derecho, no garantiza un montón de pluralidades de situaciones que pueden acontecer. Entonces, ahí es donde conecto con lo que mencionaba sobre lo que había dicho antes, que en realidad sabemos que los feminismos incluso en plural caen en simplificaciones, es parte también del sentido común, es parte un poco de la lógica social, si por lo menos sentimos que lo que a nosotras nos conecta y que empezamos a poner en común es como una sospecha fuerte de que hay algo imposible de esa simplificación, o sea, que cualquier identidad, cualquier consigno, cualquier ideología rígida, lo único que va a dar es restricciones, ¿no? Entonces, y eso solamente se combate con una apertura a la pregunta permanente, y ahí sí conecto con lo otro que tiene que ver, me animo a hablar por todas porque conozco nuestros recorridos laborales y de investigación y de militancia que tienen que ver con que tenemos cierto entrenamiento me parece en evitar la incomodidad, más allá de nuestra postura dentro del movimiento feminista o de los movimientos feministas. Trabajamos en oficinas que atienden situaciones de violencia de género, trabajamos en villas y asentamientos en sectores populares donde se atraviesan las violencias cotidianamente, lidiamos con el Estado, lidiamos con las organizaciones sociales, entonces hay algo que más allá incluso del estallido de la ola verde, más allá de las discusiones netamente feministas, siento que tenemos cierto entrenamiento en evitar la incomodidad, entonces también hay algo como de una porosidad, de una sensibilidad a estar en permanente pregunta que ahora nos hermanamos nos unimos para pensar los problemas del feminismo de algunos temas que están en agenda y fundamentalmente los temas que no están en agenda en la agenda oficial del ministerio o de las agendas oficiales y que eso lo sabemos por eso decía de poner el cuerpo porque hay algo que nos atraviesa nuestra propia experiencia cotidiana en nuestros laburos en nuestra militancia en lo que llevamos puesto y que hay algo que más allá de lo que podamos intelectualizar sobre los recorridos feministas y más allá de lo que podamos conceptualizar hay algo ahí que es bien como de la panza como que hay esa sospecha de que la cosa no se reduce a la consigna es algo que que vibra no sé cómo explicarlo hay algo que esa sospecha es como más vital que intelectual entonces desde ahí es que decía que bueno se siente más en el cuerpo que en la intelectualidad más allá de que esa diferencia justamente no se da es hermoso lo que estás diciendo ¿no? porque inmediatamente me convocaste a mí a poner el cuerpo claro porque es muy es muy inspirador la descripción que vos hacés del tipo de militancia que tienen ustedes ¿no? porque se trata precisamente de eso o sea yo me encuentro permanentemente cuestionándome todo pero lamentablemente no a partir de un estar en el terreno y enfrentando las situaciones de manera directa como lo hacen ustedes sino bueno alguna vez lo hice y ahora queda el recuerdo y ahora quedan las ganas de pensar y un entrenamiento en el pensamiento que bueno no nos permite cerrar ninguna pregunta no nos permite confiar en ninguna respuesta no permanentemente está cuestionando todo lo que lo que pensás lo que sentís y demás y ya es algo como que como lo que no puedes prescindir no hay caso aunque quisieras afirmar algo no podés o sea podés porque no te lo crees porque no se sostiene porque lo crees cinco minutos y después decís qué idiota que soy pero no les quería decir esto porque bueno a mí en principio yo ya voy a tener que irme por eso de alguna manera esto es como una especie de despedida ¿no? me asombró las preguntas me asombraron las preguntas comentamos con Laura Dios mío ¿con qué nos encontramos acá? ¿no? qué grupo potente qué grupo interesante qué ganas de escucharlas porque bueno inmediatamente yo sentí una actividad muy grande con todos los cuestionamientos y las preguntas que ustedes se hacen de manera que bueno en principio le tengo que agradecer a Laura que me haya invitado a estar acá porque disfruté muchísimo de escucharla me llevo un montón de cosas interesantes espero que este diálogo se inicie hoy pero continúe forever además también me enteré por ustedes esta cuestión de la menstruación que no me da la cabeza directamente hay una consigna que es menstruación sustentable ¿qué carajo es esto? por favor ¿qué quiere decir menstruación sustentable? porque un plan sustentable sí entiendo pero la menstruación sustentable por ahí quiere decir algo algo deben estar queriendo decir pero yo no logro imaginarlo siquiera así que bueno también les agradezco un montón que nos hayan introducido en esta nueva problemática encontré un montón de artículos que te mandé Laura página 12 hay una movida importante con todo esto de la que estábamos completamente al margen bueno eso yo lamentablemente tengo que seguir atendiendo a mi nieta la tengo que darle y comer tendríamos que ir cerrando ya el espacio así que aprovechamos y no sé tomo la palabra yo pero si alguna quiere decir algo chicas como agradecerles a ambas por la conversación estamos pensando un espacio de formación feminista donde la idea es seguir trabajando convocando pensadoras escritoras ensayistas que nos forcen a incomodarnos y y eso bueno así que bueno ya hay una hay una invitación concreta no sé si si se están dando cuenta pero para este ciclo serán seguramente invitadas así que también sumarme a los agradecimientos de esta charla y me encantaría como dice Inés que este sea el primer encuentro de otros porque bueno como ya vimos ni pudimos abordar todas las preguntas que nos habíamos planteado sería horrible si hubiéramos podido tal cual tal cual eso bueno nos fuerza a seguir preguntándonos y seguir pensando así que gracias por por sumarse y por esta conversación nos vamos a ver Gracias.